Ehhh, vamos allá. Parece que Ramón ha decidido empezar con su Samus. Una opción bastante decente contra los consabidos Sotos de Asturias. ¿Desde cuándo Hello juega sin el TAG? Igual es su consola. Es verdad. ¿En su consola tiene los controles cambiados? Probablemente. Y juega sin el TAG. En plan, los controles por defecto los cambió. Vale, vale. Pues ya sabemos por qué está sin TAG, pero es Hello contra Ramón. Y vemos que Hello está jugando bastante bien. Ha conseguido acercarse un par de veces y ha sacado ya muy buen porcentaje. Espera muy pacientemente. Ya, yo no hubieras esperado tan pacientemente. Pensé que el apesmas de Ramón le iba a pokear. Sí, sí, yo también pensaba que le iba a pokear. Pero ha conseguido esperar pacientemente y se ha llevado un premio muy dulce. Ramón ha sabido mantener bastante bien la calma ante esos combos en plataforma de Ken. Y ha conseguido no llevarse demasiado castigo. Y ahora está con el control del escenario. Veamos cómo lo aprovecha. Oh, lástima. Sí, un error poco característico por parte del jugador asturiano que ahora mismo está en una posición bastante mala. Bueno, y Hello a ver cómo lo mantiene. Es un comienzo muy guay para el jugador obetense. Es obetense. Sí. Para el jugador obetense. Y a ver qué tal mantiene el stage. Ramón que estaba comprometido a hacer funcionar el apesmas de Samus y al fin lo ha logrado. Quizás esto le dé el boost de confianza que necesita para ganar el game. Porque realmente la ventaja de esto que lleva Hello es porque Ramón se suicidó. Si no, irían even. Así que realmente todo puede pasar a la que pilla un poco de carrera Ramón. En efecto, esta es una oportunidad fantástica para Hello de adelantarse en el marcador contra un rival muy duro. Veamos si es capaz de mantener la cabeza fría. Parece que Ramón de momento ha conseguido cambiar mucho el momentum de la partida. Sí, sí. Pero igualmente, Hello no le está dando ni un momento a respirar y se está acercando muy bien. Aunque vemos que Wars ha recortado mucha distancia en este stock. Ella solo le lleva un 40% de ventaja. Ramón está jugando una Samus bastante agresiva con excelente uso de sus cualidades cuerpo a cuerpo. Independientemente de cómo acaba la partida, vemos que se ha recompuesto muy bien. Así que el juego mental no va a ir muy en su contra, al menos en el momento. Hello intenta retirarse un poco para encontrar un hueco por el que atacar a Ramón. Parece que esta estrategia le ha funcionado bastante bien. Ahora que tiene el borde puede ser su momento de acabar con la stock de su rival. Uy, 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 ese escudito. Una vez más, Hello hace muy buen trabajo retrocediendo para analizar el approach de Ramón. Tras un control muy bueno por parte de Hello en el escenario, Ramón Walsh cometió un error probablemente por nervios. Y eso hizo que Hello se lleve la primera partida de este set de Losers Quarter Finals en el salón del Video Show 3. En efecto. Por cierto, tenéis la bracket, hace el bracket. Ahora os dejamos la bracket en el... No, no puedo hacerlo, es como mucho rollo. Si hacéis exclamación bracket os saldrá la bracket en el chat. No, no, porque es la de la Comet. Es la de la Comet. Es la de la Comet. Uy. No lo hemos puesto dentro. Vale, eso es mentira. Eh... Pero... Ah, mira, aquí está. No, pero vea la bracket directamente, no... Porque esto no es la bracket. Bueno, da igual, déjalo así y ya está. Eh... Ya es lujo la bracket, sé. Si quieres puedo hacerlo yo desde el móvil para que no estés con esto. Ah, bueno. Están haciendo otras cosas dentro. Bueno. Va a empezar ahora la segunda partida. Lo puedo hacer yo desde el móvil mejor. Así que casteamos y tal. Ah, bueno. Ah, sí. Ya arrancan. Vamos a ver un cambio por parte de Ramón. A pesar de que ha estado jugando impresionante... Miente bien con Samus. Si obviamos los SDs. Eh... Su Samus estaba... Eh... Machacando... Machacando bastante. Haciéndolo muy, muy bien. Ha decidido que... Un... Un cambio... Una diferente aproximación... A... Al gameplay con... El Yoshi. Podría venirle bien. Veamos cómo funciona. Y... Muy, muy, muchas gracias a los espectadores por hacernos el assist con lo de la bracket. Así que si alguien quiere ver la bracket, la acaban de postear. Y bueno, 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 Ramón Bosch. Wow, personal que ha jugado por parte Ramón Bosch. Diciendo... Oye, 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 oye. La... La primera partida puede que sea tuya, pero esta no te la voy a poner nada fácil. O sea, cambiando a Yoshi con la skin que la gente suele decir que no le gusta, pero... Es muy skin de... De Ramón. Es muy skin de Ramón. Bueno. Yo creo... Que el problema principal de esa skin es... Eh... La saturación del color, más que otra cosa. Ojo, ojo, ojo. Yo creo que es un problema de iluminación, eh. Pero bueno. Pero bueno. Volvamos a lo que está pasando en la partida y Ramón se lleva otro stock y van 3-1. Madre mía. Totalmente distinto a la partida anterior. Ahora es Gelo quien está sufriendo los Shenanigans Offstage. Eh, sí. Es curioso porque... Eh... Normalmente el problema es como hacerle approach a los sotos porque te ganan en rango cercano. Pero Ramón está dominando mucho manteniendo la palanca hacia adelante, ¿sabes? Sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Yendo... El problema más inteligente de uno de nuestros tops asturianos es estar, sin duda, brillando en este stock. ¿Qué? Madre mía. ¿Qué golpe en la mesa acaba de dar Ramón? ¿Qué? 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 Un coñazado infinito. Bueno. Dice Ramón que si en vez de darle con el gatillo, eliges el color así, se carga automáticamente. Pero nos dice Curiso que en eso no ganas tiempo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ellos sabrán. Pero bueno. Eh... Game 3 de este set a best of 5, top 5, Ramón Walsh contra Gelo. Buena interrupción de combo con el Nair por parte de Ramón. Al tener un Nair tan rápido, algunas opciones que otros personajes no tienen más realidad que hacer air dodge, yo sé, las puedo interrumpir con zapato. Sí. Bueno, y vemos que Gelo ha cambiado de Ken a Ryu, que me comentaron antes que últimamente lo estaba practicando con ganas de jugarlo más. No sé si Curiso se habla más del tema. Sí, sí que lo ha dicho algo por Twitter y tal. Y algo lo ha sacado durante este torneo. Desde luego, a pesar de las múltiples similitudes entre estos dos Eco Fighters... Ojo, ojo. El combito confirm de Gelo que no logra matarle por muy poco. Buena DI por parte de Ramón, aunque igualmente no sé si mataba. Uy, 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 uy. Madre mía, ese Shield Break muy bueno por parte de Ramón. Va a lo seguro y se lleva la primera stock. Uy, con un excelente Out of Seed, Gelo busca una forma fácil y sencilla de acabar con la stock de su rival. Demos que ambos jugadores están leyendo bastante bien al otro. Se la están haciendo un Tomaidaka en los reads. En este set. Demos que ambos jugadores están respetando mutuamente en este momento. Uy, 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 uy. Gelo parece estar encontrando problemas para poder utilizar su Focus Attack. Dado que Ramón cuenta con esa excelente herramienta en el Dare de Yoshi que rompe el Focus Attack en cuestión de segundos. Sí, sí. Y con segundos me refiero a frames. Igualmente, ahora en Offstage, Gelo le ha visto las intenciones a Ramón y ha hecho el Side Beat. Creo que es el Side Beat muy rápidamente para que Ramón no le haga de las suyas y le mate con un poco porcentaje. Como ha pasado en la partida anterior. Ya que está muy even. Precioso dropeo de plataforma con Apeir incluido por parte de Gelo que ahora ha perdido un poco el control del escenario por amedrantarse ante la agresividad de Ramón. Otro Shield Break ahora por parte de Gelo se lo devuelve. Vaya partida. Está siendo una partida muy intensa donde vamos a ver que lo están haciendo muy bien. Sí, parece que Skudar no sale a cuenta cuando estos dos están en el campo de batalla. No, literalmente. Es un campo de batalla y pequeño. Ramón que parece que le gusta mucho salir del escenario con Yoshi. Y Gelo que no es demasiado codicioso hasta que lo es. Y Ramón Walsh ha sabido capitalizar muy bien y vuelven hasta Riven. Y tiene el control del Stage Ramón. Ya no. Gelo ha sabido respetar muy bien las opciones de Ramón. Quien a su vez escapa de los temibles combos de su rival utilizando la Yoshi Armor. Parece que era el segundo. Y Ramón haciendo gala de una de las... Oh, excelente. Esto debía ser una kill. Madre del amor. Y parece que Gelo ha dropeado algo, no estoy muy seguro. Intenté hacer el combo del primer stock, solo que este no le ha salido del todo bien. Ramón pudo zafarse de ello. Ya están ahí en kill percent de ambos. El backer parecía que se lo iba a llevar. Y Ramón, con mucha paciencia, no logra encontrar lo que buscaba. Por muy poco, por muy poco. Porque Gelo se movió muy bien fuera de los techo. Uy, 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 uy. ¡Oh, no es suficiente! Gelo estaba pletórico. Pero su alegría duró poco al ver que su oponente había sobrevivido. Y tras una celebración prematura de Gelo, se lo consigue llevar... Le has dado el punto a Ramón. Ah, perdón. No, no. La partida es para Gelo, no para Ramón. Perdónenme. Es normal confundirse porque ha sido una partida muy intensa. Y muy igualada. Vemos que han estado muy bien. Y vemos que ambos jugadores en la partida en la que han cambiado el personaje han logrado ganar. Se están recomponiendo muy guay, muy bien. Llegamos a... Desde luego, no son cambios que estén cayendo en saco roto. Y ahora es Ramón quien tiene la oportunidad de hacer un counter pick. Parece que no la va a aprovechar. Sigue confiando en su dinosaurio de felpa. Game 4. Allá vamos. Arranca la partida con el conocidísimo Hadouken volando por los aires. En Battlefield y ninguno cambia personaje. Ramón Walsh en el turno de hoy hemos visto que ha tenido un hábito muy grande de cambiar personaje. Incluso ganando partidas. Pero vemos que ahora, aun perdiendo, lo mantiene. Mantiene Yoshis. Parece que está encontrando más su ritmo aquí. Gelo intenta proseguir con la presión, pero demuestra que el Aper no es tan grande como pudiera parecerse. Y Ramón se escapa por arriba. La situación ahora está igualada, pero la presión de Gelo está comenzando a ser muy notoria. Pues es un buen sentido de neutra. Por parte de ambos hay en un toma y daca, aunque vuelve, aunque ahora tiene muy buen control Gelo del off stage. Ramón intenta pokear a su rival con ese poderoso downer, pero no lo encuentra. Sin embargo, el porcentaje de Gelo ha tenido que aumentar por narices. Es que me cuesta comentar una cosa, porque está tan fluido que el Diego 1 ya vuelve a cambiar la dinámica de la partida y ahora es Ramón quien se lleva el primer stock. Gelo manteniendo la distancia, tratando de encontrar un hueco en la ofensiva de Ramón donde encontrar la kill. Y ese detail va a ser la confirmación que el jugador de Viedo necesitaba. Ramón no solo se le ve muy calculador y tal, sino que le estoy viendo muy atrevido con Yoshi. Muy, muy atrevido. Y no solo en off stage, sino en general. Está disfrutando mucho de un playstyle agresivo en el que es él siempre que se aproxima al rival y no al revés. No es de extrañar cuando Ryu tiene tantas herramientas para mantener a su oponente en el rango que necesita. Guau, excelente entrada al escenario con su implementación de el Momentum con Tatsu incluido. Y buena espera al getup por parte de Ramón que hace que le vuelva a enviar al off stage, ahora vuelven a estar even. El huevo que estalla contra el escudo y el neir potente de Gelo le permite hacerse con la stock. Ya, Ramón, con su último stock, si pierdes se va del torneo y se quedaría en quinta posición. Uy, uy, uy. Veamos que aprovecha aquí. Es difícil. Otros personajes pueden ser víctimas de ciertos combos de los que yo sí puede escaparse. Gracias a que la Yoshi Armor sale en frame 1. Mira, bonito detalle. Cosas más técnicas de juego, mejor que las diga Kuriso, pero... Vemos que está jugando muy bien ambos y se está manteniendo genialmente el stock Gelo. Lo que le está yendo de perlas porque poco a poco le está sacando porcentajes. Sí, Ramón conecta el backer, pero parece que no es suficiente. Ryu pesa. Y excelente drifteo, utilizando el cancer focus attack. Uy, uy, uy. Ramón que tenía muy buena intención ahí, pero quizás fue demasiado codicioso al alcanzar ese Fismash. Y Ramón ya está en kills, en Uyu. ¿En kill qué? ¡Exacto! ¡Kill perfect! Y Gelo se lleva sin demasiado problema esta última partida, ganando los scores de finals en este salón del videoxuego. ¡Gelo!